¡Bienvenidos a Morelos, nuestra tierra, compa! ¡Hey! 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 ¡Y es la raza y su roteño, banda! ¡Y que retumbres hasta ahora con el leite, mi copa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Y para todos los paisanos que andan en Estados Unidos! ¡Y es la raza! ¡Y es de Morelos, oiga! ¡Y de Morelos es la charla, compa! ¡Y de Morelos es la raza, oiga! ¡Y le voy a un saludo a mi padre, Asco Marcantonio Flores! ¡El de la Quereza! ¡Y vámonos para el estado de Guajata, la tierra de mis abuelos! ¡Canción! ¡Y de Morelos e covering los ¡Lieнимo flores ven! ¡Y de Morelos es la ig la terracia! ¡Y de Morelos es la Crabo! ¡Vale a la chubis! ¡Y doña Trin, su piero! ¡Y parece que se acabó! ¡Gracias! 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 Directo al rozo y ella seва rezamos muchachochas a andare a medirlo de derecha y otro de izquierda le tira arriba y le tira abajo y nada mas no. Di a rea, y le metió una de derecha y uno de izquierda y se da a la dos al mismo tiempo Alteróhora la máscara, y ahí el tira uno directo al pecho, ahí no se vale muchachas, pasa arriba, arriba en la cintura, porque de aquí sale una ganadora, así que vamos a darle, ya se enganzaron los dos, ya le tira un mazapanazo, ya le tira un derechazo, y ahí le da la acción, y ahí le pega el choque a los guantes, y ahí le tira y le conecta uno con derecha, arriba y abajo, y ahí le pega, directo al gacho, al hígado, y usted no se lo puede perder, si usted está aquí es porque conoce Rancho el 24, la nueva generación del reparo un aplauso señores, que se escuchan los ganaderos, la Roberto Ruiz López y Carlos Sabino Osorno juntos hacen, el Rancho el 24, la nueva generación del reparo y ahora se juegan, los toros del Rancho el 24 señoras y señores, desde la Mixteca, han de acá los toros americanos, los toros y fronteras de Rancho el 24, los recibimos, con un Che Checos del Rosario, en el nombre tuyo, en la Santísima América y María, y comentamos estos inventes, que se abran las puertas señores, para recibirle a los representantes del Checos del Rosario, regente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, carácter! ¡Sería la palma de la guerra! ¡Vamos, carácter! Se le diga piano, de fiesta, este tan excelente, se le va a ganar, se se cortea, y el niño loro, la fiesta, elegancia, unirse al poder, impresionante flores, el talibán del 24, la caja no lo quema, y con su foto, en su cintura, la fiesta abajo, y la flota mira, niño loro, apretándose, se le vende a la enganchaza, ya es alto señal, la primera fiesta. Al resto de la gente, amigos, se crea palado, y el otro tienta, y esto va a matar a la frente que se termina, el delas fedores, el delas fedores, el delas que nos elas fedores, el delas fedores, el delas superiores, el delas fiestas de la עםuda, y el delas fiesta, en su cintura, el delas fiestas de la jabón, ¡Venga el aplauso Zolaga! ¡No hay niña que me veras bien con plonazo! ¡Nillo Loro tenía que llegar! Y a un hombre de su abrigo, ¡Largo de Ferozino! ¡El aplauso Zolaga! ¡No hay niña que me veras bien con plonazo! ¡Nillo Loro tenía que llegar! ¡Largo de Ferozino! ¡El aplauso Zolaga! ¡Nillo Loro 2004! ¡Y lo venga a cantar en tu prestaño con otro servanda! ¡Dime mi barrio de fuego, sobra la terrora! ¡No soy como soy, servantes acelerincho! ¡No soy servantes acelerincho, ¡Prepára! 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 ¡Puérselo a la salida! ¡Y ahí está! ¡El enemigo de este corazón! ¡Y el chico va perdiendo la cintura! ¡Prepára! ¡Puérselo! 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 ¡No llegan dormidos! ¡Se quedó doblido! ¡Mientras yo! ¡Mientras yo! ¡Mientras yo! ¡Me muero! ¡Puérselo! ¡Puérselo a la salida! 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 ¡Vámonos! Marley, que le quiero a ver de una vez el son del Guateque, por favor. El Guateque me gusta para esta monta. Mucha atención, toquen la foto, graben el video. Saludamos a la gente de la producción que viene de San Guillén en Santa Fe. Saludos, bueno. Nuestra historia, saludos escondiales a toda la baterola de la sierra. Aquí viene el chui, el chui, el chui verduras. Aquí vienen los radios de Sola de la Cotaca. Hoy por hoy, la quinta monta de la noche. Invitación especial de la autoridad municipal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arenda, señoras y señores! Aquí hay chui verduras. ¡Felicidades de San Guillén en Santa Fe! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! ¡Vámonos! 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 ¡Esto es el señorалось! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!